El presidente francés Emmanuel Macron recibió en el Palacio del Eliseo a Xi Jinping para buscar un mayor equilibrio y crecimiento de los lazos económicos entre Europa y China. Europa necesita a los chinos, fueron las palabras del presidente francés. El presidente chino Xi Jinping está en Francia del 5 al 7 de mayo, dentro de una gira europea que le llevará también a Serbia y Hungría. Su visita durará una semana, del 5 al 10, y tratará diferentes temas de carácter internacional durante su viaje. Hungría y Serbia son países de la Unión Europea que forman parte del gran proyecto internacional de infraestructuras chino, conocido también como Nueva Ruta de la Seda. De hecho, Hungría y Serbia tienen un acuerdo con Pekín para modernizar el ferrocarril entre sus capitales. Xi Jinping ha pedido que las dos potencias refuercen su coordinación estratégica y sigan colaborando estrechamente en temas de comercio. Además, afirmó que China y Francia son un ejemplo de coexistencia pacífica y cooperación para la comunidad internacional. Con este viaje, China deja claro que está dispuesta a reforzar la comunicación y el diálogo con la Unión Europea. El contenido de esta información está sacado de la plataforma eleconomista.es, de la sección de Economía y de la sección internacional del periódico.com.